Pulpos inesperados Hola, ¿cómo están? En esta tarde que parece de mes de abril Aquí estamos comenzando un nuevo episodio Ahora, lo que quisiera conversar en estos momentos Es a partir del impacto que ha tenido Este documental que está parado No entre la frontera con la ficción Pero también es un grave impacto hacia nuestra sociedad Estoy hablando de la gente topo A partir de la reflexión que me generó ese documental No me queda más que hablar y pensar De una gran culpa que tiene nuestra sociedad Como de una manera bastante hipócrita Como maneja la situación de las personas mayores Nuestra sociedad termina Conduciendo, construyendo un destino para las personas mayores Es decir, las personas mayores pierden el control De sus decisiones, de sus cuerpos Y pierden también la capacidad de participar en la sociedad A partir del documental de Maite Alberdi Yo creo que sería una gran reflexión para Chile Ahora, es un tremendo desafío Pero para eso necesitamos un gran esfuerzo Ahora un poco de música Un par de composiciones Fragmentos de playa y tierra sin sol ¡Gracias! 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 Bueno, después de esta pausa musical Queda la pregunta ¿Cómo respondemos a esta situación? Bueno Desde la quinta región Se pueden ver varias situaciones Donde esto se agrada más Por ejemplo, el proceso de gentrificación Que vemos en Cerro Alegro O las zonas patrimoniales Que cada vez Los viejos habitantes De esos barrios Son empujados A salir de ahí Por la presión de las empresas inmobiliarias Perdiendo todas sus redes Cayendo en un abandono Y cayendo en todo este dispositivo Penitenciario Infantilizador Que se pone como destino A las personas mayores Otro ejemplo está en el sector de Santa Inés En En Villa del Mar Donde también vemos un proceso de gentrificación Envejecimiento De un barrio Pero cada vez con presiones más grandes Para O por Proyectos viales O por Circunstancias De la presión que están haciendo las Inmobiliarias Sin ninguna regulación Están cada vez Empujando A las personas mayores A salir de ese entorno Esas redes Que los protegían Les daban sentido Les permitían Producir una subjetividad Y vivir en un tejido De intersubjetividades Que era su barrio Y eso está pasando Y eso se agravó Mucho más Con la pandemia Hay muchos Personas mayores Hombres Mujeres De otras Otras entidades de género Que han vivido esta pandemia Absolutamente Solo Y muchas veces Los familiares ven Como única opción El dispositivo Penitenciario Con el asilo Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué respuesta Se puede dar Como una política social Para eso? Una opción Bastante interesante En ese sentido Que la he conversado Mucho con Conocidos Es la Propuesta De viviendas Colectivas Para las personas mayores Es decir Grupos de adultos mayores Que puedan convivir En un espacio Donde tengan libertad Para desarrollar Sus actividades Se protege Entre ellos mismos Y a través de toda una Red De asistencia En los ámbitos Tanto sociales Como terapéuticos Puedan vivir en libertad Y una cosa muy interesante Si tomamos los conceptos De la evolución Evolución Moral El adulto mayor Lo que se llama Tercera Incluso Incluso Cuarta edad Está En la etapa Del legado Los adultos mayores Son un gran valor Para nuestra sociedad Y si les permite Ser sujetos Activos Y ser parte De actores Sociales Pueden hacer un gran aporte Y la solución De residencias Colectivas Que donde vivan En comunidad Es posible Al combinar Los diversos Sus Subsidios Bonos Y herramientas Que entregan Las políticas sociales Se podría generar Y además Tendría otro Imparto secundario Al generar estos espacios Colectivos Se produce una renovación De barrios Se aumenta La identidad Y los aportes A la sociedad Que pueden hacer Las personas mayores Obviamente Harían Renovar Los espacios De la ciudad Hacia Una construcción Que sea De los habitantes Es decir Las personas mayores Pueden hacer Un tremendo Aporte A la recuperación Del derecho De la ciudad Bueno Estas son Unidades sueltas Que quería Compartir A partir de Desde Que vi El documental El agente Topo Para reflexionar Yo creo que Es un tema Que por responsabilidad Nuestra sociedad Tiene de reflexionar Muchas gracias Y en otro episodio Compartiremos Ideas En este sentido Gracias Pulpos Inesperados ¡Gracias!